Las fiestas ya están más cerca que nunca. Nochebuena, cena familiar, abrazos y alegría invaden los hogares de todos los guatemaltecos, pero hay algo muy importante que debes recordar. Los cohetillos es algo que forma parte de las costumbres chapinas y para pasar sin contratiempos te hacemos las siguientes recomendaciones. La pólvora es un elemento que se debe manipular con extremo cuidado. Por nada, guarde los cohetillos en tus bolsillos. Estos deben estar apartados del lugar en donde los quemas y cuida de llevar tus dedos a los ojos. Padres de familia, está bien que los niños quemen pólvora si están bajo la supervisión de un adulto. No ignoren las advertencias y sugerencias que los juegos pirotécnicos traen en su empaque. En caso que alguien sufra una quemadura de pólvora, no apliquen pasta de dientes. Esto no soluciona ni alivia el dolor. Raúl Hernández de los bomberos municipales sugiere que debes aplicar agua templada únicamente. Siempre que manipules pirotecnia, no olvides tener acciones precautorias. Debes mantener agua y un extintor a la mano para reaccionar con rapidez ante cualquier percance. Polinius te desea felices fiestas. Que los deseos más nobles de tu corazón se concedan y las metas del próximo año te acerquen cada vez más al éxito. Feliz Navidad y feliz año 2014.